El rey de los fuertes El rey de los fuertes El rey de los muertos Os invoco Yo, la mía Os invoco Venid a mí Resurgid de las tinieblas Y a vuestro señor Os lo ordena Y a vuestro señor 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 No la mía Venid a mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!